Dentomedic, clínicas de salud dental, 20 años dibujando sonrisas. Las obras que han supuesto una inversión total de 3,6 millones de euros. Con motivo del accidente ocurrido en mayo de 2018, se derribó el sistema de contención existente en el puente que consistía en una barandilla metálica. Las obras que se abordaron en noviembre de 2018 consistieron en dotar a este tramo de la Nacional 601 de un pretil capaz de evitar la caída de vehículos al río en caso de accidente, para lo cual se han reforzado el tablero, las pilas y la sillería del puente. Con ello se ha conseguido dotar a este puente de una plataforma con un metro más de ancho para el tráfico y un sistema de contención adaptado a la normativa. A partir de ahora se acometerán las actuaciones de reparación y rejuntado de sillares, limpieza y terminación de la obra, todo ello, eso sí, sin afección al tráfico. Una vía recuperada que soporta gran volumen de tráfico en los viajes hacia y desde Valladolid a la capital leonesa. Gracias. 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 Gracias.